El AMPA puso un cartel, programa Moneo, orientado para los padres de quinto y sexto, y dije, esta es la mía. Mi motivación es que tengo dos hijos, una de diez y otro de cinco, y me veo ya ahí, en el paso de la preadolescencia esta que estamos, con lo montón de peligros que hay, y dices, todo lo que me sirva de información para poder hacer algo en el caso de que me encuentre con un problema, que me les voy a encontrar sí o sí, pues me va a venir bien. Hola, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Lo que vamos a ver es el entrenamiento en habilidades educativas básicas que os van a ayudar a acompañar a vuestros hijos en el crecimiento y en el paso de la etapa de la preadolescencia a la adolescencia. Y los temas que vamos a trabajar fundamentalmente son el entrenamiento en la habilidad de comunicación, el entrenamiento en cómo dar información sobre alcohol, tabaco y cannabis a vuestros hijos, entrenamiento en normas y límites, y abordar el posicionamiento familiar en relación al alcohol y al tabaco fundamentalmente. Con una niña de diez años ya empiezas a estar en esa fase donde empiezan a aparecer ciertos fantasmas, miedos, comentarios de gente que tiene hijos mayores y empiezan a contarte un poco ciertas problemáticas que empiezan a surgir. Los padres llegan con unas expectativas de fórmula mágica, de tenemos muchísimas preocupaciones, tenemos muchísimo peso y muchísima responsabilidad sobre cómo van a ser nuestros hijos en el futuro y no sabemos cómo hacerlo. Entonces queremos que nos deis una fórmula de qué es lo que tengo que hacer para que mi hijo no tenga problemas. Entonces el programa lo que hace es dar la vuelta a todo esto y fortalecer realmente el peso que tiene la familia, que tienen herramientas, que tienen estrategias y que las tienen que poner en marcha. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas veces exceso de información, pero al final terminamos muchas veces haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros, soltando la charla y sin poner en práctica parte de esta información que tenemos. Por ejemplo el tema de los botellones, pues yo decía, mi hija, vamos, el momento en que me diga que va un botellón es no, vamos, ni se te ocurra acercarte, bueno, va a ser castigo tras castigo. Cuando sales del moneo te das cuenta de que estás totalmente equivocada, o sea, no es decir no, 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 perdona, vete, porque yo confío en ti y sé que no vas a beber, porque hoy es el grado de socialización que tienen. Entonces para mí ha cambiado totalmente el chip. Mi experiencia ha sido fantástica porque aportan, aparte de teoría, muchos ejemplos prácticos que te hacen posicionarte ante situaciones que te pueden llegar en cualquier momento. Exacto. La norma que vamos a trabajar hoy está relacionada con el tema que más nos preocupa, que es el tema de los estudios. Entonces, como papá, y teniendo en cuenta la teoría que acabamos de dar, tienes que ver cómo estableces una norma a tu hija relacionada con el cómo ella se va a poner a hacer los deberes. Es que no sé papá, porque eres un poco pesado, yo te estoy diciendo que sí que me va a dar tiempo a hacer los deberes. Ya, pero yo prefiero que lo hagas ahora primero y luego juegues. Es mucho mejor. Hazme caso. Empezamos, lo hacemos así, a las cuatro y media, nos ponemos todos los días, una hora, que no es mucho tiempo, y así ya te quedas libre. Bueno, vamos a ver, lo intentaremos. Muy bien. Yo creo que el tener ya este tipo de herramientas y encontrarte tus situaciones y decir, no estoy perdido, sé qué herramientas tengo y cómo las puedo utilizar, yo creo que ayuda muchísimo. Ya no estás tan desprotegido y que vas un poco con tu intuición, no. Sabes que hay una serie de normas, una serie de actuaciones, una serie de técnicas que tienes que emplear, y yo creo que eso ayuda, ayuda mucho. Las normas son fundamentales para acompañar a nuestros hijos en esta evolución. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro, claro, claro? Primero, recordad, ¿qué motivos la justifican? Segundo, el ser claros cuando transmitimos a nuestros hijos la información. Punto tercero, el tener claros qué consecuencias vienen derivadas del cumplimiento y del incumplimiento. Y por último, el ser constantes. Es muy importante ser constantes, tanto en cómo hacemos cumplir la norma, como en cómo la supervisamos. Esto no va a ocurrir de repente, tu hijo no se va a drogar de repente, pero es que antes de que se drogue hay un montón de luces que te van dando, indicativos, de que va a ocurrir eso. Si tú vas atajando esas pequeñas cosas, nunca va a llegar a ser nada. Entonces, esa es la tranquilidad con la que yo he salido. Que hay muchos peligros, muchos más de los que yo no me podía imaginar, pero verdaderamente hay una manera de atajarles, sin lugar a dudas. Nos da también confianza no solo para nuestros hijos individuales, sino también para nuestro grupo de amigos, para los niños que se relacionan con nuestros hijos, y eso yo creo que es un valor añadido. El hecho de que los padres de los pares, de tus compañeros, de tus hijos, pues también tienen un poco esas mismas referencias. Yo creo que es un valor añadido muy interesante. Por el espacio en el que se desarrolla, que son los colegios, la fuerza se pone en el AMPA, en las agrupaciones de padres y madres de los centros educativos, que tienen mucho enganche con otras familias, mucha credibilidad, y además son también el enlace entre profesorado y un poco parte más curricular y la educación no tan formal, que forma parte de la familia y las actividades extraescolares. El papel de los padres en el tema de prevención yo creo que es mayor de lo que nosotros mismos creemos en algún momento. Es verdad que en un principio los niños nos van a hacer siempre caso, somos sus padres, su ejemplo, pero hay un momento de desconexión, en que parece que el grupo, que los amigos son los únicos que van a tener influencia. Bueno, yo creo que no es todo blanco o negro, que hay un punto en que los padres podemos ganarnos la confianza de nuestros hijos, teniendo cada uno claro su papel, no tenemos por qué ser amigos, somos padres, pero tenemos cada uno nuestra referencia y nuestro papel y podemos verdaderamente ayudarles y sabemos cómo. Me parece que ha sido una suerte para nosotros el haber estado aquí, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos puesto en práctica, porque te hace pensar y ponerte en situaciones que ahora es verdad que no llegan por la edad que tienen nuestros hijos, pero que están ahí a la vuelta de la esquina. La verdad que salen por la puerta con una autoestima educativa muy alta, se ven reforzadas su labor como padres y asumen las riendas de la educación de sus hijos, sus herramientas y sus estrategias parentales se ven muy fortalecidas, muy enriquecidas. Recordad las tareas para casa, que es muy importante que hagáis los deberes, y la semana que viene nos vemos en el mismo sitio a la misma hora. Que paséis buena semana. Y al final sales con un gran sabor de boca, diciendo, es que verdaderamente vale para algo. Yo estoy agradecida a Lampa que me haya puesto esta herramienta a mis manos, pero totalmente. Gracias. 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 Gracias.